PADRE CELESTIAL 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 Dígame I'm having a hard time with Por favor, elder en la lengua de Rugby yo tengo un problema de masturba ideals maintaining Si, me masturbo ¿Cuántas veces la semana se masturba? Cuatro, más o menos. ¿Cuál parte del día se masturba? En la madrugada. ¿Dónde se masturba? En el baño, mayormente. ¿Estamos masturbando en el cuarto de competidismo? Nunca, en el baño solamente. ¿Por cuánto tiempo ha luchado con el abuso personal? Mi vida entera. ¿Está mirando pornografía? No lo sé. ¿No sabe? No lo sé. ¿Está mirando pornografía? Bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo que te ayudezca? Un es el mejor que te ayudezca. ¿Estás atascar? Antes de ser llamado a la obra, yo era doctor. Nuestros cuerpos son fábricas pequeñas. Son designadas para producir la vida. De vez en cuando se produce en exceso. El Señor nos ayuda a descargar el exceso. Ocurre sin ayuda, sin resistencia. Quizá por la noche tendrá un sueño. Durante el sueño, la bomba de la fábrica se abre, vaciando el exceso. Pero hay algo que nunca debe hacer. Y si lo hace, la fábrica pequeña produce más rápido. El Señor ha tentado a vaciarla más y más y más. Recuerda los anti-Nephilehi. Después que Amon los bautizó, ellos escondieron todas sus armas de guerra y permitieron nunca combatir más. Me siento como adicto. Lea el verso 19. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte, antes que pecar. Y así vemos que enteraron sus armas de paz, o sea, enteraron sus armas de guerra en bien de la paz. Entera sus armas. Entera sus armas. Un abrazo, elder. Es un buen, buen, elder. Que amada Dios, nosotros como nefis pudimos hacer, y nos enseñan a confeder, que a Dios debemos obedecer. Gracias. Gracias.